¿Qué pasó en Tucumán? Nevó en Tafí del Valle. Es la primera nevada del año con temperaturas de 3 grados centígrados. Tucumán es otra de las provincias en donde se registra un marcado descenso de la temperatura. En el caso de Tafí del Valle, este lunes amaneció vestida de blanco ya que se registró la primera nevada del año. Las lluvias comenzaron anoche y la mínima de este lunes fue de 3 grados centígrados. Pese a que no fue bajo cero, las condiciones climáticas y las características de la zona hicieron que este hermoso lugar amanezca todo nevado. Según había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional hace unos días, se preveía la llegada de un frente frío que iba a afectar a toda la zona del norte del país, así como se registran bajas temperaturas en Jujuy también. Además, habían anticipado que las primeras nevadas del año podrían producirse en los valles calchaquíes, que es en donde se encuentra ubicado Tafí del Valle. A partir de mañana, las condiciones mejorarían en materia de inestabilidad, ya que llegaría el cielo parcialmente nublado, pero el frío se hará sentir mucho más. La mínima sería de 1 grado Celsius, mientras que la máxima no superaría los 9 grados Celsius.